¿Qué tal te encuentras después del partido? Hablábamos con el míster, con Pepe de la Sagra, que esa posición del lateral izquierdo estaba bastante mermada por lesiones y te estás afianzando ya en esta tercera división. ¿Qué tal te encuentras? También dar el paso de jugar con juveniles, que son los de tu edad, los de tu rango, a jugar con gente más mayor que tú, bastante. ¿Qué tal te encuentras? Bueno, pues la verdad que la diferencia se nota, es un salto muy importante y sobre todo en cuanto a intensidad. Hay mucho más ritmo, la competición se nota y mucha exigencia. Afrontáis esta segunda fase con el objetivo claro de quedaros en tercera. ¿Cómo ves al equipo? Pues bastante bien, nos vemos en tercera, estamos jugando bien, estamos sumando bastante y yo creo que lo tenemos bastante fácil. Estamos cómodos, pero no nos tenemos que confiar y apuntuar todo lo que se pueda. Nico, mucha suerte. Muchas gracias.